Hola amigas, soy Romina Tibid y como lo prometido es de edad, hoy les traigo el segundo video en el que vamos a hacer un juguete mordisco para perros utilizando medias viejas o camisetas viejas. Recomiendo utilizar camisetas si tienes un perro grande que requiera un mordisco más grande y fuerte. ¿Cómo hacerlo? Es muy muy sencillo, solo necesitarás las medias o las camisetas por supuesto, tijeras y nada más. Vamos a cortar como están haciendo en las nenas en el video las medias en tiritas o si vas a hacer con las camisetas la camiseta en tiritas y luego todo lo que hay que hacer es trenzar. Cuanto más fuerte sea el trenzado más compacto va a quedar nuestro juguete. Y eso es todo lo que hay que hacer. Es una actividad súper divertida para hacer con los chicos. A los chicos les encanta. Si tienes medias de diferentes colores o camisetas coloridas va a quedar aún más divertido. Es también una buena manera de poner a los niños a practicar y agilizar un poco el movimiento, en práctica la motricidad fina. Es importante que aprendan a hacer trenzas, a trenzar, a que aprendan a hacer nudos y aprendan también a reciclar. Esta actividad viene inspirada por la película A Dog's Way Home. Nuestros amigos de Sony nos enviaron el material para que disfrutemos con los chicos y si pasas por el blog puedes aprender un poco más sobre esta divertida y también súper tierna película que es la historia sobre un perrito que después de haberse perdido vuelve haciendo un recorrido larguísimo a encontrarse con su amo. Por lo menos eso es lo que intenta buscar volver a la casa con su amo. Una película súper tierna con un lindo mensaje para niños y adultos y que también tiene su versión en libro. Es más, la película está inspirada en el libro que les recomiendo leer con los chicos. Espero que esta actividad les guste y si tienen algún comentario para hacer por favor dejarlo en la sección de los comentarios abajo. También en la sección de los comentarios abajo les dejo el enlace al blog. Hasta la próxima entrega. ¡Gracias!